¿Podrá Kineiror adivinar a Jesucristo? Vamos a averiguarlo. ¡SEÑOR JESUCRISTO! ¿Tu personaje es una mujer? No. ¿Tu personaje es real? Pues lo fue, pero... Pues, ¿qué le pongo? ¿Que sí? Pues sí, ¿no? ¿Tu personaje es eso famoso gracias a YouTube? A ver, existió antes de los tiempos. No. ¿Tu personaje es mexicano? No. ¿Tu personaje trabaja en el mundo del deporte? No. Para nada. ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? No. Tampoco. ¿Tu personaje es actor? No. ¿Tu personaje te conoce? Pues quién sabe, ¿no? Pues probablemente. ¿Tu personaje sabe hablar? ¿Sí? ¿Tu personaje hace casos de misterio en YouTube? No, amigo. No eres YouTuber. ¿Tu personaje pertenece a una realidad paralela? No. Para nada. ¿Tu personaje aparece en la Biblia? Ok. ¿Sí? ¿Tu personaje... Ok. ¿Cómo? Crucificado. Pues sí, es verdad. ¿Tu personaje ha jugado para el Chelsea? A ver, resulta... A ver, resulta... ¿Cómo eres? ¿Aquineros, la neta? ¿Cómo que no sabes quién es? ¿Tu personaje ha sido traicionado? Pues sí, es verdad. ¡No!